El río El río Bravo Este es el río Bravo en Laredo, Texas La mitad aquí ya es México Pobrecitos echaron fuera El río Bravo México 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 lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Parecen que saben cuando no trae uno nada Esto es México Vos de la guitarra Por despertar la mañana Quiero cantar de alegría Mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México y querido Si muero lejos de ti Aquí andamos entregando El permiso de la camioneta Ahí vamos otra vez Regreso Pago ejército Nuevo Laredo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.